¡Frutilla! ¿Qué es ese humo que sale de la cocina? ¿Humo? ¡La torta! ¡Hola a todos! Soy Frutilla ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Sí! ¡Al fin de nuevo video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Frutilla! ¡Vamos! Antes que nada quiero decirles que si no le dan like a este video se les va a quemar toda la comida que hagan por el resto de su vida. ¡Real! Van a tener 60 años, van a querer hacerle la chocolatada a sus nietos y se les va a quemar. ¡Horrible! Yo que ustedes le doy like al video. Ahora sí, vamos con el tema del video que es tipos de cocineros. En el video anterior les dejé elegir de qué querían que se trate este video y para mi sorpresa ganó tipos de cocineros. Se ve que les gustó que les cuente que estoy estudiando pastelería. También les dije que tengo una sorpresa para contarles, así que quédense ahí porque al final de este video voy a contarles sobre la sorpresa que me tienen tan feliz. Como ya hablé un montón y van a empezar con el video empieza en el minuto tanto, el video empieza en el minuto tanto. Vamos directamente a estos tipos de cocineros. Me hice 6 huevos. 6 huevos. 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 ¿Cuántos huevos? Mira, es re fácil. Un pote de crema. Tres potes de harina. Dos potes de azúcar. Tres huevos. Una piquita de sal. ¿Me seguís? Ralladura de medio limón. Esencia de vainilla. Media cucharada de polvo para hornear. Pará, pará. ¿Cuántos potes de sal? ¡Qué bueno que estaba esto! ¿Qué le pusiste? Mi secreto para este platillo es la sal rosada del Himalaya y un blend de pimientas especialmente traídas de Egipto que le confieren mucho sabor y más triunfes. A esto le falta sal. A esto le falta sal. A esto también le falta sal. A mí también me falta sal. ¡Mamá! ¡La pasta está pronta! ¡Era salsa muy torallera! ¿Qué dices, nena? ¡Vas a c******lo! ¡Ven teta! ¡Ven teta te voy a dar a vos! ¡Esa no es manera de hablarle a tu madre! Abuela, ¿qué haces para que todo se quede tan rico? Le pongo un ingrediente secreto. ¡El amor! Preparados porque ya está listo el pollo al champiñón. Aunque hoy no me salió tan bien como siempre. Se me quemó un poquito y le falta un poquito de sal. Pero yo les juro que siempre me sale bien, ¿eh? Si no, vengan otro día, les cocino y van a ver que me sale perfecto. ¿Qué le falta eso? Toma azúcar. Azúcar. Un poquito de azúcar. Hoy para cenarte voy a hacer mi especialista. ¡Uy, qué bueno! ¿Qué? Spaghetti al óleo. ¿Videos con aceite? No. Es spaghetti al óleo. ¿Videos con aceite? Bueno, técnicamente sí. Y ahora, señora, lo que nos queda ponerle es un poco de jugo de limón. ¿Con quién hablas, nena? ¡Con nadie, mamá! ¡Dejame vivir! ¡Dejame vivir! ¡Dejame vivir! Listo. La torta en el horno a la cocina ordenada. Bueno, ya están los huevos. Ahora la harina. La harina. En la varna. Un poco seguros. Una hora. Nosotros somos campeones mis amigos. Si este video les sacó una sonrisa denle un like así gigante que me ayudan muchísimo Y en los comentarios me gustaría que me dijeran Qué tipos de cocineros son ustedes o quien sea que cocine en sus casas Yo por ejemplo siempre fui la que juega al programa de cocina Por eso es que me abrí el canal de cocina vainilla crocante Y ahora sí La sorpresa Tengo la felicidad inmensa de contarles que este 23 de septiembre en Buenos Aires Voy a estar dando un show con merienda Si, escucharon bien, un show con merienda Esto es en el Paseo La Plaza El sábado 23 de septiembre a las 4 de la tarde, a las 16 horas Es solamente para 120 personas 120 rutilantes que van a estar las casi 2 horas conmigo Juntitos, merendando, riendo o no Va a haber humor, va a haber música, va a haber videos Vamos a cocinar ahí Sí, vamos a cocinar juntos ahí Y vamos a merendar No se lo pueden perder En la cajita de información les dejo el link de la venta de entradas Apúrense a comprarlas porque de verdad hay muy poquitas localidades Y ya se están vendiendo Los primeros que se enteraron son los rutilantes que me siguen en todas mis redes sociales Porque di la primicia por ahí Así que no se lo pierdan, vayan ya Ahí tienen toda la información de dirección, de precio, todas las cosas que quieren saber Así que 23 de septiembre en Buenos Aires, en Capital Federal, cerquita de los Lisco Show y merienda a las 4 de la tarde Los espero a todos ahí Estoy como... Si les ha gustado este video y quieren ver más videos rutilantes Suscríbanse Subo videos todos los viernes También los invito a mi canal de recetas vainilla crocante Donde subo videos super lindos Por aquí les dejo mis redes sociales Por allá un video muy gracioso Y nosotras nos vemos en un próximo video Besos rutilantes Bye